Yo si me hecha corta, el día que me digan a mí que tiene que ir para un barrio, ¿a buscar qué en un barrio? ¿A darle besos a vieja y a niños con mocos? No, pero si yo no he ido a dar besos a viejas ni a niños con mocos, ¿qué es lo que voy a ir de hacer campaña para allá? Como este, lavándole la cabeza a una en un barrio, ¿cómo se llama? Fulanito Paz, Fulanito Paz, ¿cuándo usted ha lavado cabeza en barrio? Dime, la otra señora, bailando Denbow, con Photoshop, y no es con Photoshop que usted va a ganar. Mi doña, no es con Photoshop que usted va a ganar. Claro, Photoshop y Denbow, no, cinco gobiernos callados, sin desigir por este pueblo. Entonces ahora usted es la defensora de este pueblo, no mi amor, usted tiene cinco gobiernos callados, usted tiene casi, usted tiene dos años menos que Balaguer, dos años menos que Balaguer. Y nunca dijo, ¡eh, eso está mal hecho! Paren eso, eso está mal hecho. ¡Nunca! Entonces, no, este gobierno y este presidente vinieron a adesentar la política. ¿Qué hemos cometido errores? Barza de errores, muchísimos errores. Pero tenemos una justicia independiente. Búscame medio presidente, búscame medio gobierno, que a un ministro número dos de la presidencia le metan un hijo en un caso de corrupción. Y ese ministro tenga que renunciar. ¿Dónde están los criticones de los de Macarrulla? Le metí en un hijo, en el expediente. Búscame un gobierno que no haya dicho, aló, espérate, para esto. Sácame a ese muchacho de ahí. Como dice el Young Alain, con los que manejaron el 70% de los de Brecht. Javier Pérez, Abel, toda esa gente. Javier Pérez se murió, lo lamento mucho, pero se manejó el 70% de los de Brecht. Y Abel Martínez, 70%. Porque los diarrugas y los fulanitos manejaron el 20%. El mismo diarrugas lo dijo. Ah, yo estoy preso por el 20%. Y los que manejaron el 70%, ¿qué queda? No están metidos en el expediente. Que me calle, dice el líder. No, 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 no. Esto se puede publicar. Se puede publicar lo que usted quiera. Luisa Binader, en el 28, se va para su casa. Para su casa, dejando un legado. Sin militarizar el Congreso. Dice, para un tercer perejo. No, se va para su casa. Entonces, eso hay que defenderlo. Que en un minuto, le puso los rangos y los ramos a la Germán, a la Berenice y al Camacho. Y le dijo, lo borré del WhatsApp. Ni me llamen ni llamo. Y el que meta la mano, que pague la consecuencia. Es o no es. En un minuto. Y nosotros pensábamos que para tener un ministerio independiente había que durar 10 años. 10 años. En un minuto. Jenny, Camacho, Germán, vengan. Levanten la mano. Se me fueron. Bórrenme del WhatsApp. Búsqueme un gobierno que haya hecho eso. De lo de Leonel. De lo del otro. Búsqueme un gobierno que haya hecho eso. Entonces, Luisa va hasta el 28. Y en el 28 va para su casa. Tranquilito, con la cabeza en alto. ¿Sí o no? Sin militarizar el Congreso e inventar que va para un tercer periodo. Entonces, en el 28 es que tenemos que ver a quién que le vamos a dar la ñoña. Para que no echen todo para atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!